Hola jóvenes, bienvenidos a una Polimedia Más, a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH. La lección de integrales, la unidad diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto compartir con ustedes en su proceso de enseñanza. Y hoy analizaremos la clase número 6, Propiedades de la Integral Definida. El objetivo es representar área aplicando la integral definida. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores, entre otros. Las páginas donde se ubica este contenido es página 65 de la guía del docente y página 51 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos con algunas deducciones. Esta clase es bastante corta. Veamos el ejemplo 3.10 y vamos a utilizar estas dos figuras que tenemos aquí al lado derecho. En la figura de la derecha, esta que tenemos por acá, la ecuación de la recta BC, esta que estoy señalando, es Y igual a X más 1. De hecho, este punto C es el más 1, el intersecto en el eje Y. Sea X, 0 las coordenadas del punto A. Este punto de acá, X, 0. Evidentemente, porque va a tener un punto de X y el valor para Y es 0. Donde el punto de A debe ser mayor, perdón, donde el punto A, las coordenadas del punto A donde X tiene que ser mayor que 0, evidentemente, tiene que ser un número que esté fuera del origen. Ahora, vamos a expresar el lado AB en términos de X. Ya vamos a ver por qué hacemos esta situación. Es lo primero que nos piden. Lo otro que nos solicitan es encontrar este S de X, que va a ser el área del trapecio. Vean qué trapecio. O, A, B y C. Y vamos a expresar esa área que le vamos a llamar S de X con X. Lo último que nos piden es encontrar la derivada de S de X. Es decir, encontrar S' de X. Muy bien, vean una solución. Encontremos. Lo primero que nos dicen es encontrar AB o expresar AB en términos de X. Entonces, fíjense bien. Aquí se nos cumple lo siguiente. Que AB va a ser igual a la coordenada y del punto B. Es decir, este AB va a ser igual a X más 1. Veamos por qué va a ser X más 1. Recordemos que desde el origen hasta A va a ser X. Pero en nuestra recta X más 1, va a tener dos intersectos. Uno en el intersecto en Y, que va a ser 1. Y el intersecto en X va a ser menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia desde menos 1 hasta nuestro punto A va a ser X más 1. ¿Por qué va a ser X más 1? Porque aquí tenemos el valor de X por el punto de la coordenada aquí, X más 0. Si le sumamos un pedacito que va a ser 1, va a ser X más 1, evidentemente. Y este se nos cumple que es un triángulo isósceles, recto isósceles, que también va a tener X más 1 por este extremo. Que es justamente el valor que nos estaban solicitando. El valor de AB en términos de X, que es X más 1. Conclusión, aparte de ser isósceles, también va a ser un triángulo. A ver, sí, isósceles porque tiene este lado de acá, igual a este lado de acá. Muy bien, entonces veamos si ya tenemos expresado en AB. Vamos a encontrar el área de ese trapecio. Para ello tenemos que recordar que el área de cualquier trapecio va a ser igual a la base mayor, sumado con la base menor, por la altura, dividido entre 2. O 1 medio fuera. Veamos la fórmula del área. S de X va a ser igual a 1 medio de la base. En este caso, OC está funcionando como base menor. Aquí está OC más la base mayor, que va a ser AB, multiplicado por la altura. En este caso, la altura va a ser OA. Ahora sustituyamos 1 medio. Pues está por default en la fórmula. ¿Cuánto va a ser OC? Aquí podemos ver que OC es 1. Ahora, ¿cuánto es AB? AB, ya mencionábamos que era X más 1. Aquí lo colocamos, X más 1. Y también, multiplicado por la altura. Altura que ya habíamos definido anteriormente en la figura que era X. Muy bien. Ahora, si nosotros sustituimos esos valores y operamos según sea el caso, vamos a tener lo siguiente. Veamos. Un medio de 1 más X más 1. En realidad me va a quedar X más 1 más 1. ¿De acuerdo? Me va a quedar X más 2. Pero ese X más 2 lo voy a multiplicar por el X que está afuera. Entonces me va a quedar X por X, X al cuadrado. Y X por 1 nos va a quedar X. Y el 1 medio que multiplica cada uno de los términos. Va a quedar 1 medio de X al cuadrado más 1 medio de 2X. Recuerden que sumamos 1 más 1, era 2, 2X. Entonces nos va a quedar, o se nos va a cancelar el 2, y nos va a quedar X. Entonces, esta sería nuestra área en términos de X. 1 medio de X al cuadrado más X. Ahora, encontremos lo otro que nos pedían. Encontrar la derivada. Recordemos que para derivar, pues tenemos que a este exponente restarle 1. Nos va a quedar 1. Y este 2 pasa aquí a multiplicar el coeficiente. Nos quedaría 2 entre 2, que va a ser 1. Y solamente queda el X. Igual la derivada de X va a quedar 1. Entonces, S' de X va a ser X más 1. Y esa es la solución del inciso C. Muy bien. En este ejemplo, S de X es la ecuación, o S', mejor dicho, S' de X. Es la ecuación de la gráfica. ¿Por qué nos damos cuenta que es la ecuación de la gráfica? Claro, porque al inicio nosotros definimos que Y es igual a X más 1. Y al derivarla, nosotros encontramos que S' de X va a ser igual a X más 1. Es decir, hay una relación del área de nuestra figura con la función que está por encima del eje X. Es decir, en este caso, Y igual a X más 1. Situación que vamos a analizar un poquito más adelante. Muy bien. Veamos ahora. Ahora, en esta relación, se verifica con cualquier función continua como la siguiente. Vamos a tener una función Y igual a F de X. Un intervalo A, un intervalo B. Y vamos a tener X y X más H. Y el área que nosotros vamos a encontrar, esta que está por acá, S de X. Entonces, sean A y B dos números reales, tales que A sea menor que B. Aquí los tenemos. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. O sea, F de X es una función continua. Esto es muy importante, que sea una función continua. No tenga interrupciones. Y aparte de que F de X sea mayor que 0. En el intervalo A, B. Entonces, vamos a llamar S de X el área de la parte limitada por Y igual a F de X. Es decir, todo eso que está subrayado o sombreado, mejor dicho. Vamos a llamarle S de X. Y el eje X y las rectas paralelas al eje Y que pasan por A, 0. Esta de aquí, A, 0. A, 0. Y B, perdón, X, 0. Donde A, ojo con esto, va a ser menor que X y X va a ser menor que C. En otras palabras, que X tiene que estar definido entre los intervalos A y B. Entonces, H, un número positivo, tal que X más H sea menor que B. Y llamémosle M sub H al punto máximo y M minúscula sub H, el mínimo de F de X en X, X más H. Entonces, el área de la parte sombrera se tiene que sería H por M sub H menor o igual que S por X más H menor que S sub X. Y esto, a su vez, va a ser menor que H por M mayúscula sub H. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros dividimos entre H los tres lados de la igualdad? Divido entre H, divido entre H y divido entre H. Aquí se me va a cancelar en estos dos extremos. Y me quedaría lo siguiente. Bueno, también recordemos de que H tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Por eso podemos dividirlo. No puede ser 0, por cierto, porque si no, pues tendríamos unos problemitas ahí. Ahora nos quería M sub H minúscula menor o igual que, lo que les decía, S por X más H menos S sobre X entre H. Y esto, a su vez, va a ser menor o igual que M mayúscula sub H. Entonces, nos queda el límite cuando H tiende a 0 por la derecha de M sub H va a ser igual al límite cuando H tiende a 0 por la derecha de M sub H minúscula. Y esto, a su vez, va a ser igual a nuestro F de X. Que teníamos inicialmente que el límite cuando H tiende a 0 por la derecha va a ser igual a S de X más H menos S sub H, S sub X, perdón, o S de X entre H va a ser igual a nuestra función F de X. Muy bien, hay algunas cositas que puedan confundirnos un poco, pero recuerden que son algunos conceptos que hemos visto con anterioridad y por eso vamos definiendo algunas cosas que vamos a necesitar. De la misma manera, verificamos de que el límite, ojo con esto, el límite cuando es una función continua tiene que ser límite cuando H tiende a 0 por la derecha, tiene que ser igual al límite de H cuando tiende a 0 por la izquierda. Entonces nos quedaría S de X más H menos S de X entre H va a ser igual a F de X. Muy bien, de la misma manera, esto era lo que teníamos anteriormente. Vamos a tener que S' esto es muy importante, y lo hacíamos en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior. S de X, es decir, la derivada va a ser igual a la función inicial. Por lo tanto, vamos a tener que S de X va a ser igual a la integral desde A hasta X de F de T, D de T, más la constante 0. Algo muy importante, que la función de la integral desde A hasta X de F de T, D de T, es derivable. Siempre debe ser derivable. Entonces, como el límite cuando X tiende a A por la derecha de S de X va a ser igual a 0, y el límite cuando X tiende a A por la derecha integral de A hasta X, F de T de T es igual a 0, se tiene que S va a ser igual a 0. Bueno, ya para concluir, vamos a tener lo siguiente. Esto que va a aparecer a continuación. Que el área de la parte rodeada por Y igual a F de X va a estar definido, ojo, siempre que T es sobre el eje X y las rectas de X igual a A y X igual a B, estas dos rectas son importantes. Porque ya vamos a ver qué incidencia tienen estos valores de A y B en la integral que nosotros vamos a encontrar. El límite cuando X tiende a B por la izquierda va a ser igual a S de X va a ser igual a S, y el límite cuando X tiende a B por la izquierda de integral de A hasta X, F de T, D de T va a ser igual a integral de A hasta B, F de T igual a lo siguiente, a esto de acá. Y toda esta explicación se resume en esta, esto es muy importante, F de X es continua y F de X es mayor que 0 en A, B, entonces, miren, aquí están estos valores que les decía, A y B. S va a ser igual a la integral de A hasta B de F de X de X, es decir, el área va a estar delimitada por los dos rectas A y B, y nosotros vamos a encontrar esa área que va a ser el área debajo de esa curva. ¿Cuál es la curva? F de X. En esencia, que la parte sombreada esté por encima del eje X, a pesar de que vamos a tener algunas situaciones que va a estar por debajo del eje X, pero vamos a analizar eso más adelante. Y bueno, con esto concluimos, no hay tareas. Mi nombre es Franklin Fugón, es un gusto acompañarlos, soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente en Bayezo. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!